Baja el ahorro de las familias. En 2012 la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro se situó en el 8,2 por ciento de su renta disponible. La tasa más baja de su historia cayó un 2,8 por ciento comparado con el año anterior. El descenso se debió a un ligero aumento del consumo y a una bajada de los ingresos de los asalariados. El volumen del ahorro fue de 55.100 millones de euros y la capacidad de financiación de 9.000 millones. En el cuarto trimestre de 2012 el ahorro de los hogares se situó en el 12,7 por ciento de su renta, tres puntos y medio menos que un año antes, también por la caída de las rentas primarias. Las administraciones públicas presentaron el año pasado una necesidad de financiación de 112.000 millones de euros. Para la economía española la necesidad de financiación fue de 2.365 millones, el 0,2 por ciento del PIB. Amén, Amén.